La población debe mantener las mismas medidas sanitarias ante nueva cepa de COVID-19, tomando en cuenta que la OMS y la OPS no han cambiado protocolo de prevención del virus, señala el doctor Jorge Manzanares. La característica de estas nuevas variantes, hasta donde creen los científicos, es que en Inglaterra, por ejemplo, la nueva variante inglesa, se dice que es más infectocontagiosa, es más fácil que se exparsa. Por otra parte, las variantes que son sudafricanas y las variantes que son, por ejemplo, brasileñas, se dicen en muchos casos de que, inclusive, no solo son más contagiosas, que hasta podrían tener repercusión a nivel de tratamiento, de la vacunación, que las vacunas no puedan ser tan efectivas. Aparte de eso, hubo ciertos comunicados de prensa que dieron, por ejemplo, en Inglaterra, y habían dicho que la variante inglesa, por ejemplo, pensaban ellos que podía haber sido más mortal, o sea, que podía causar más mortalidad. Claro que eso no se ha comprobado, pues, no ha habido ninguna comprobación verdadera al respecto. Eso es lo que respecta a la variante. La variante es eso, es un cambio mutacional, una mutación que hay en el virus, que lo hace más contagioso, que lo puede hacer más resistente a los tratamientos. También te puede hacer más resistente al tratamiento inmune propio de tu cuerpo. Eso es verdaderamente una variante. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? En estos casos se siguen siempre las mismas indicaciones. Mientras no hayan nuevos estudios, nuevos protocolos, mientras no hay nada, se siguen con las mismas indicaciones, siempre la protección, el alejamiento social, las medidas básicas mientras se están dando las vacunaciones. Manzanares refiere que aún no hay estudios que revelen que estas nuevas variantes eleven el índice de muertos por contagio. Lo único que debe saber la población nada más es que debe seguir las indicaciones básicas, cuidarse siempre, ya todo el mundo ya sabe lo que debe hacer. Y esperemos en el tiempo, en el nombre de ellos que todo salga bien, esperemos en el tiempo que se den las vacunaciones y que vayamos haciéndolo. Esta epidemia, el coronavirus, es una epidemia, una pandemia, mejor dicho, es una pandemia verdaderamente como han sido todas las pandemias de la gripe, porque el coronavirus es un viro de gripe, es un viro de gripe, solo que por sus características en su genoma, da más problemas. Es más problemático en cuanto a la mortalidad y es más problemático en cuanto a su infectividad, son muy infectos contagiosos. Pero si uno se cuida, se protege y mantiene las normas básicas y toda cosa, esperando de que no pase más. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.